Regalos insólitos de los fans En más de una ocasión, hemos soñado con conocer en persona a nuestra celebridad favorita y, ¿por qué no?, darle algún regalo como muestra de nuestro cariño. Sin embargo, algunas personas que han tenido la oportunidad de toparse de frente a famosos no miden sus acciones y se salen de los parámetros normales, dando regalos insólitos. Es por eso que hoy, en Imaginables, tendremos los regalos más insólitos de los fans a famosos. El último de la lista te sorprenderá. Así que quédate hasta el final para descubrir sobre qué trata. Pero antes de continuar con este video, te invito a que apoyes nuestro contenido suscribiéndote a nuestro canal y dejándonos un gran like para que lleguemos a más personas. ¿No hicimos nada que decir? ¡Comenzamos! Número 1. Jonas Brothers Estos famosos hermanos que con su belleza y carisma han enamorado cientos de chicas en todo el mundo. No solo recibían montones de cartas, peluches, rosas y regalos cariñosos de sus admiradores, sino que también llegaron a sus manos peculares e insólitos obsequios, como el de un tiburón muerto, que era apenas un bebé y que un fanático había conservado en un tubo. ¿Cómo lo consiguió? No sé, el hecho es que no se sabe si todo fue parte de una broma, o de si en verdad este fan quería regalar un tiburón entubado. Número 2. Dolly Parthon La cantante Dolly Parthon tiene una experiencia demasiado inusual. Llegué un día a casa y había una niña en una caja con una nota que decía... Resulta que cuando ella comenzaba a tomar mucho su fama por su tema, Jolene... En cierta ocasión, al volver a casa, encontró a una bebé dentro de una caja en la puerta, con una nota que decía... Me llamo Jolene, mi mamá me dejó aquí y quiere que te quedes conmigo. Desde luego, ella y su agente llamaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos y se llevaron a la niña. Hay que estar muy loco o loca en este caso para regalar a un hijo. Número 3. Daniel Radcliffe El mítico actor de Harry Potter Desde muy niño tuvo que acostumbrarse a recibir todo tipo de atenciones y regalos. Pero, sin duda, para este actor fue muy raro obtener unas orejas gigantes, máscaras de Freddy Krueger y cuadernos de recortes de sí mismo. Aunque nada se compara con una botella de leche que recibió en la puerta de su casa. Lo que más intriga y genera es cómo hicieron para saber su dirección. Por suerte, sus fans no se han comportado de manera peligrosa. Número 4. Lady Gaga La siempre controversial y extravagante Lady Gaga fue sorprendida cuando actuaba en el escenario de Brisbane, Australia y uno de sus miles de fanáticos le entregó un dildo gigante. Ella lo tomó con un sentido del humor, inclusive haciéndole preguntas y agradeciéndole por preocuparse por su vida sexual. Aunque también le aseguró que ella ya estaba disfrutando al máximo su sexualidad. Número 5. Zac Efron Para nadie es un secreto que las grandes celebridades, quizás pueden tenerlo todo, en cuanto a lo material. Por eso no significa que vamos a caer en lo extremo con tal de hacer algo. Único y original, como el caso de una fan que le envió al actor un pedazo de su propia piel. Aunque el actor lo tomó con sentido del humor, sí le pareció tétrico. No es normal que quieras desprenderte tu piel para dársela a tu famoso favorito. El video está demasiado interesante, ¿verdad? Sí, entonces no olvides suscribirte para que puedas disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti. Asimismo, dale a la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Seguimos. Número 6. Tom Felton Otro actor del mundo mágico de Harry Potter, Tom Felton, compartió una rara experiencia con un fan, pues dice que en una ocasión un hombre se cambió su nombre legalmente a Lucius Malfoy, y quería que el actor se lo cambiara a Draco Malfoy, y adoptarlo legalmente. Esto sinceramente es irracional. Está bien que exista el fanatismo, pero esto tiene que ser sano. Número 7. Beyoncé La reina Beyoncé, sin duda alguna, ha tenido un sinnúmero de anécdotas con sus fans, pero una que no olvida es cuando le regalaron un frasco de vaselina con incrustaciones de diamantes. Lo que se debe cuestionar de esta insólita anécdota es, para aquellas incrustaciones de diamantes, que no se entiende. La gente a veces supera los límites de su imaginación. Número 8. Tom Hildelstom Uno de los hombres más codiciados de Hollywood. Gracias a su gran porte, declaró que a raíz de una escena en la que el personaje de Loki lleva una lanza en la mano, y da un gran salto para atravesar a Thor, pero al esquivarla, la lanza se clava en el suelo, así que Loki la usa como palanca para girar sobre sí mismo y patear a su hermano. Los fanáticos han interpretado la escena como un símbolo de su talento oculto para practicar pole dance, así que le han enviado representaciones suyas con calzoncillos ajustados y un casco con cuernos bailando en un tubo. Unos regalos muy creativos e ingeniosos, es que estos actores no pueden tener un descuido en sus trabajos, porque será objetivo de pensamientos insólitos de sus fans. Número 9. Jessie J. Esta famosa cantante vive una de las experiencias traumáticas, y es que para ella fue muy aterrado recibir fotografías de una fan que se rompió la pierna a propósito para llevar un yeso al igual que su artista. Pues, en el 2011, Jessie actuó enyesada en el festival de Glastonbury. Cuando se puso en contacto con ella, la fan la escribió de una forma muy psicópata, haré lo que sea para ser como tú. Para todo tiene que haber límites, inclusive para poder imitar a tus artistas favoritos. Número 10. Ariana Grande. Si alguien ha tenido fanáticos aterradores, es Ariana Grande, quien ha tenido que tomar medidas extremas para ahuyentar a varios. Un ejemplo de ello es el un hombre de 29 años, al que las autoridades le ordenaron dejar de enviarle regalos a la cantante, ya que estos eran muy extraños. Entre sus insólitos detalles estuvieron 8 velas yankee, calendarios de animales, un juego de espejos de 3 piezas de Kmart, una tobillera de K.G. Wellers, una roca de las montañas de New Hampshire y una calabaza de 20 kilos. Pero para este fan la prohibición no fue suficiente, así que al final fue condenado a 3 años de libertad condicional. Número 11. Harry Styles. Es casi imposible que consigas a una chica que no sea fan de Harry, desde One Direction, y aunque muchos lo aman de forma incondicional, una que excedió los límites de su amor. Y se le ha ocurrido la inhóspita idea de enviarle una toalla sanitaria como obsequio, creyendo ella que esto sería lo más adecuado. Sí, el famoso cantante recibió una toalla sanitaria que llevaba su nombre escrito. Número 12. Norman Redus. El grandísimo y querido actor de The Walking Dead. Mi nombre es Daryl Dixon. He venido de un lugar llamado The Commonwealth. Ha recibido 200 de regalos por parte de sus fans, pero hubo uno que rompió todo paradigma, y es que fue un implante mamario. Sí, un implante mamario. De seguro era para generar química con el actor. Número 13. Robert Pattinson. El actor que saltó a la fama por su papel como vampiro en la saga de Crepúsculo, y que ahora interpreta papeles como Batman. Tiene un grupo de fans que le prestan atención a todas sus acciones, porque alguien se dio cuenta de que en el festival de canes, usó un mondadientes para tratar de dejar de fumar, y al día siguiente, en Lisboa, París y Berlín, había como 20 personas en la aflombra roja, regalándole miles de ellos. Ojalá todos tuviésemos a personas como estas, para que estén atentos de regalarnos todas esas cosas que necesitamos. Y por último. Número 14. Jared Leto. Un fan del cantante y actor cometió una gran locura, para poder darle un regalo a Leto. Y es que se cortó su propia oreja, y se la mandó a su ídolo con la siguiente pregunta. ¿Estás escuchando? La respuesta de Leto fue deshidratarla, y hacerle un colgante con ella. Una respuesta insólita ante un regalo insólito. Esto ha sido todo amigos, si te has sorprendido lo aprendido en este video, no olvides suscribirte a este tu canal, Inimaginables, en donde te mostramos los datos más sorprendentes del mundo.